¡Hola! ¡Hola! Bueno, como les gustó el video anterior de... Eh... Si... Bueno, como les gustó tanto el video de Batman y Robin que tiene ahora mismo 300 mil visitas Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con Finn y Jake de Hora de Aventura Yo voy a ser Jake, obviamente, y este tipo ¡Hola! Este tipo va a ser Finn, ¿ok? I'm playing Ronaldinho, so se este es el tipo ¡RONALDINHO! ¡Uhhh! ¡Los pegué a los dos, Finn! ¡Vamos! Estoy intentando guiterle el counter a este tipo, pero... Es bastante buen... Es bastante bueno ¡Ok! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No he sido un molido ya! ¡Soy bastante bueno! ¡Ahí voy, Finn! ¡Ahí voy! ¡P Finn! ¡Corre, Finn! ¡Ahí voy, Finn! ¡Ahí voy, Finn! ¡Ahí voy, Finn! ¡Finn! ¡Finn eres un imbécil! ¡Finn! 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 ¡Corre, Finn! Tranquilo, Finn! Tengo la estrategia ¡Ja, ja, ja! Esa era la estrategia Oye, tienes que hablar como... No como si fuera Robin ni Inves... ¡Finn! 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 ¡Finn eres un imbécil! ¡Finn eres un imbécil! ¡Está muy nervioso! ¡Tiene miedo, Finn! ¡Ah! ¡Duck! ¡Hemos ganado! ¡Finn! 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 ¡Lánzamelo, Finn! ¡Lánzamelo, Finn! ¡Buen trabajo, Finn! ¡Agárralo! ¡Por el otro! ¡Agárralo, Finn! ¡Estoy yendo por el otro, señor! ¡Buen trabajo, Finn! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Finn! ¡Ah! Ok Voy a ayudarlo Voy a ayudarlo Ok, lo tengo Voy por el otro ¡Bien hecho, Finn! ¡Bien hecho, Finn! ¡Bien hecho, Finn! ¡Bien hecho, Finn! ¡Ay, ay! ¡Finn! ¡Finn! ¡Cuidado, Finn! ¡Lánzamelo, Finn! ¡Bien hecho! Hola Cabe aclarar que no es nada fácil Cabe aclarar que no es nada fácil hacer esta voz ya que es demasiado difícil así que les agradecería si dejan un like Por el esfuerzo que hago Me duele demasiado la garganta Amigo, no, no Maxi, quítate de aquí, quítate ¿Crees que ganaremos? Obvio que sí, con el poder De los hermanos se puede ¡Con al niño! ¡Oh no! Estos tipos tienen skin de pareja Son unos retras... ¡Lánzamelo! ¡Muy bien, fin! ¡Fin, cuidado! Este tipo está muerto Agárralo, fin ¡Lánzamelo! ¡Buen trabajo, fin! Fin, este tipo es bastante bueno Pero lo que no sabes es que yo soy mejor ¡No! No tengo, fin, creo que murió ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡No, fin! ¡Tranquilo! ¡No, fin! ¡Ven hacia mí, fin! ¡Tengo la ulti! ¡Fin! ¡Quítate del camino, fin! ¡Perdón! ¡Fin! ¡Fin! ¿Cuántas vidas te quedan? ¡Fin! Voy a morir, fin! ¡Ay, fin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, muerto! ¡No, fin! ¡No he muerto! ¡Tranquilo, fin! ¡Suprimo! ¡No! Son dos sin vida social ¡Tienen razón! ¡No tenemos vida social! ¡Ah! ¡Uy! ¡Lo he matado! ¡Bien, fin! ¡Bien! ¡Voy a andar en cuete! ¡Ahí voy, fin! ¡Voy a matar a este primero! ¡POWER! ¡Bien! ¡Agarralo, fin! ¡RONALDINIO! ¡Lo he matado! ¡Bien hecho, fin! ¡Vamooos! ¡Bien! Tal vez este video lo vean un poco... No, muy después. Es que tengo como... ...cuatro videos pendientes si el editor quiere explotar ahora mismo. Conseguí un bate, fin. ¡Ah! Se lo quité un tipo. ¿No te lo habrás robado? ¡Ah! Se lo pedí prestado, fin. Creo. ¡Ahí voy, fin! ¡Ya te ayudo! ¡Tranquilo, fin! ¡Soy muy bueno! ¡POW! ¡Me he muerto! ¿Qué dijiste? ¡Te moriste, fin! ¡Muere! ¡No murió! ¡Ah! ¡Muera! ¡Ok! ¡POW! ¡Ya está, tío, fin! ¡Ahí voy! ¡Alejate, fin! ¡Fin, aléjate! ¡Alejate de ahí, fin! ¡Corre! ¡No, fin! ¡La fallé! ¡Fallé mi arma secreta, fin! ¡Pero tengo otra! ¡La acabo de fallar! ¡Vamos, fin! ¡Confío en ti! ¡Te lo voy a hacer, fin! ¡Agárralo! ¡Fin, eres un imbé! ¡Estamos perdidos, fin! ¡Corre! ¡Corre, fin! ¡Corre! ¡Rápido, fin! ¡Ah! ¡Buen trabajo, fin! ¡Tómalo! ¡No, fin! ¡Lo siento, fin! ¡Lo siento, fin! ¡Ah! ¡Esquívalo, fin! ¡Esquiva! ¡Ah! ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Ayúntale! ¡Tín! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Báilale, fin! ¡Báilale! 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 ¡Este tío es bastante idiota! ¡Voy por él! ¡Agarre a su compañero, fin! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Creo que murió! ¡Tranquilo, fin! ¡Ya voy! ¡Ahí va, fin! ¡Báilale! ¡Necesitas ayuda, fin! ¡Ahí voy! ¡Apártate, fin! ¡Esto se va a poner feo! ¡Ahí voy, fin! ¡Ten cuidado! ¡Bien, fin! ¡Voy por el lado! ¡Así que intentaste matar a fin! ¿Verdad? ¡No gane! ¡Manos arriba! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está baja vida, fin! ¡Me vendiste! ¡Me vendiste! ¡No, fin! ¡Tranquilo! ¡Ok, fin! ¡Lo tengo! ¡Tranquilo, fin! ¡Gake, ayúdame! ¡Me tienen los Zetas! ¡Perdóname, fin! ¡Fin! ¡Fin! ¡No caí! ¡Estoy a punto de morir! ¡Tengo una idea! ¡Activa ulti! ¡Bien, fin! ¡Corre! ¡Activa ulti! ¡Activa los 2! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, fin! ¡Tengo al Sonic! ¡Ve por él! ¡Ten cuidado! ¡Mate! ¡Vamos! ¡Vamos, fin! ¡Vamos, fin! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Oye, fin! ¿Qué pató? ¡Manos arriba! ¡RONALSILLO! ¡Mff! ¡Me gusta lo ser! ¡Ay! ¡Muy buen trabajo! ¡Ay, no! ¡Lo siento, fin! ¡Bien, fin! ¡Muy buen trabajo! Ahí va Ahí Finn Tranquilo Finn Ay, ay, ay Ayúdame Finn Finn, ayúdame No tengo Finn No te preocupes Finn soy un asco No eres un asco Te amo mi vida Lo tengo Finn Ok Mira, Finn Estrategia Vamos Vamos Te atreves a matar a Finn Verdad Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo amor Finn No van a poder escapar Finn, Finn escaparon Ok Tranquilo Finn Oh, el tipo le dio miedo Tiene miedo No Finn No, tengo ulti Finn tengo ulti Un saludo muy especial para Un saludo muy especial para Hola Finn Muchas gracias por regresar No pasa nada Finn Tienes a llenos Tienes a llenos Eres bastante predecible amigo ¿Acaso crees que puedes venir como si nada A pegarle a Jake el perro Ahora amigo Y luego Viendas a luchar contra mi Hacemos un combo Bien Me sale bastante bien lo de hacer combos Finn Hasta ahora Hasta ahora Bueno Buena suerte amigo Bueno Esto seria todo Muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final Bueno Me duele mucho la garganta y Creo que Me voy a enfermar pero Bueno Todo por hacerlos felices ustedes Bueno Y por ultimo Gracias a los miembros del canal Que estan apareciendo en pantalla Y si no Voy a matar al editor Tienes algo que decir Finn Que fueron muy buenas partidas Y ya Solo eso No vas a decir nada mas Que gracias Que gracias a los miembros del canal Que apoyarian mucho a este canal Muy... Cállate